Hola, mi nombre es Joel Olvera López y soy integrante de la compañía Luz Corpórea de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El día de hoy les voy a dar algunos tips o algunos ejercicios que podemos hacer en casa para que podamos hacer todo esto más lluvadero y podamos incluso también fortalecer nuestro cuerpo. Entonces, solamente lo único que vamos a necesitar es el respaldo de una silla, una banca o algún instrumento que nosotros podamos tener para que nos podamos recargar. Entonces, todos estos ejercicios los puedes hacer en el momento que tú quieras, cuando tú te sientas listo, los puedes hacer. Entonces, vamos a empezar, te puedes recargar sobre tu banca o sobre el respaldo y lo único que vas a hacer va a ser flexionar rodillas. Uno, extiendes. Tratas de tener los talones juntos y las puntas separadas. Vas a apretar las costillas tratando de que no se salgan. Al contrario, todo el tiempo hacia adentro, aprietas glúteos y vas a flexionar. Uno, extiendes. Dos, extiendes. Tres, extiendes. Cuatro, extiendes. Cinco, extiendes. Seis, siete. Quedas abajo y de ahí vas a rebotar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Extiendes y cambias. Te vas a recargar completamente sobre tu respaldo. Pierna derecha atrás, la izquierda se queda flexionada se queda flexionada y solamente vas a levantar. Uno, y dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me quedo arriba, ocho y cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y descanso. Cambio. Vas a subir la pierna y vas a flexionar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Todos estos ejercicios los podemos hacer desde nuestra casa. La ventaja de todo esto es de que tienes tu respaldo y puedes explorar muchísimos más ejercicios. Muchísimas gracias y buen día. Gracias.